Las galletas de la transformación La mamá de Nobita tendrá una visita y manda a Nobita para que compre bocadillos. Pero Nobita encuentra unas galletas de animales en su cuarto y luego de comerse, una decide dárselas a su mamá para no ir a la tienda. Pero ella termina mandándolo a la tienda de todas formas. Mientras compraba a Nobita, se transforma en un gato. Rápidamente corre a pedir ayuda a Doraemon. Él le explica que las galletas te convierten en el animal que te comiste y que el efecto pasa después de cinco minutos. Preocupados, regresan a la casa para saber si su mamá y la visita se comieron las galletas. Resulta que el señor se comió cuatro y poco a poco empiezan a tener efecto en él. Pero Nobita los saca de la habitación mientras se le pasa el efecto. Nobita y Doraemon repiten esta estrategia cada vez que el señor se transforma sin que su mamá se dé cuenta, aunque ella termina regañándolos por entrometidos. El par acompaña afuera al señor hasta que se transforma por última vez. Allí se topan con su papá y regresan a casa, pero para sorpresa de todos la señora también se había transformado.